Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Vázquez, hago parte del equipo de Software One Colombia. Queremos darle la bienvenida al webinar del día de hoy donde hablaremos de los únicos que nos alimentan de datos. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, queremos invitarlos a visitar nuestro blog de tecnología de negocios. Ahí ustedes van a encontrar artículos de gran interés, consejos, recomendaciones y discusiones sobre los temas de actualidad. El enlace del blog es blog-latam.softwareone.com Además de esto, quiero invitarlos a visitarnos a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam o Software One Colombia en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. De igual forma nos pueden contactar a nuestro correo global que es info.co.softwareone.com Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirla por medio del chat y nosotros nos encargaremos de ir dando respuesta progresivamente. El día de hoy nos acompaña Jorian Britton, quien es gerente de ventas corporativas en Microsoft. Jorian, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí ya en la oficina. Qué bueno. Bueno, muy bien. Si quieren arrancamos ya, Jonathan. Sí, señor. Súper. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Buenos días y espero que estén pasándola muy bien. Hoy vamos a hablar sobre unicornios. Por supuesto, unicornios en el contexto de empresas, ¿no? De emprendimiento y negocios. Y de por qué uno podría decir que los unicornios se alimentan de datos. Mi nombre es Jorian Britton. Como decía Jonathan, soy gerente de ventas corporativas en Microsoft. Llevo bastantes años en Microsoft, pero he trabajado con otras compañías de tecnología la mayor parte del tiempo en ventas. Y, bueno, yo creo que trabajar en ventas me ha dado la oportunidad de poderme sentar con muchas organizaciones a conversar sobre qué les funciona, cuáles son los retos, qué cosas han intentado y de pronto no han tenido el ego que ellos han querido. Y tal vez eso es lo que hace que sea tan interesante estar en este momento en el mundo de la tecnología. Ahí están mis datos de LinkedIn, por si quieren que estemos también en contacto con él. Bien, antes de hablar de unicornios, quiero contarles un par de historias que son bien interesantes de cómo el manejo de datos puede impactar a los negocios. Una de esas es una historia sobre aviones. Básicamente sobre la industria aérea, la industria aeronáutica y en este caso, si quieren, la aeronáutica de transporte de pasajeros. Entre 1938 y 1978. Lo que pasaba en esa época es que el Civil Aeronautics Board en Estados Unidos era como el ente, todavía existe, pero era el ente que fijaba las rutas, los precios y los horarios de los vuelos. Es decir, en ese momento en Estados Unidos, una aerolínea no podía libremente decidir que quería montar una nueva ruta. Por decir algo, si fuera en Colombia y yo quisiera, no sé, pensaba en que la carretera entre Bogotá y Villavicencio, en Colombia, que en este momento está con algunos problemas, y yo soy en aerolínea, yo quisiera crear una ruta en ese trayecto porque veo una oportunidad de negocio, no lo podía hacer. Tenía que ir a esta entidad y pedir permiso para que me dejaran operar. Y si me decían que no, pues no lo podía hacer. Ahora, la mayoría de las aerolíneas preferían ese sistema porque de cierta manera ellos sabían cuánto podían, cuánto cobraban, sabían cuál era su rentabilidad, no podían aparecer nuevos competidores tan fácilmente porque tenían que pasar por aquí y no era tan fácil obtener esos permisos. Entonces, era bueno para las aerolíneas, pero para los viajeros no era tan chévere porque generaba ineficiencias y, por supuesto, mayores costos. No había competencia. Pero en el 78, el presidente Jimmy Carter pasa un acto, una ley si quieren allá, que se llama el acto de desregular ese ambiente, digamos, de transporte. Básicamente lo que él dice es, mire, ya no vamos nosotros a fijar eso, sino que, pues, usted, si usted quiere crear una nueva aerolínea, créela. Y si usted quiere crear un nuevo, una nueva ruta, créela y cobre lo que usted quiera. Por supuesto, entre comillas, no, siempre, no cualquiera puede crear una aerolínea, hay que cumplir con un montón de regulaciones también de seguridad, etcétera. Pero si quieren, se abrió ese mercado para que cualquiera pudiera competir y efectivamente empezaron a competir. Aparecieron 52 nuevas aerolíneas, aparecieron nuevas rutas que generaron ahorros que se calculan en 10 billones de dólares al año para los pasajeros. Las tarifas se volvieron más económicas, 40% menos que, digamos, en los 80, si quieren, 40% más baratas que en 1978 y aumentó el número de pasajeros. Entonces, me diría, a primera vista, espectacular lo que hizo Jimmy Carter. Sin embargo, no, para las, para las empresas que ya estaban en el mercado antes de este cambio, no fue tan interesante lo que sucedió, porque la mayor competencia le generó pérdidas, las tarifas se volvieron más económicas, pero no necesariamente los costos que tenían las aerolíneas. Y al final, de las grandes aerolíneas, nueve se quebraron y de las pequeñas, cien se quebraron entre 1978 y el 2002. Un proceso que, siguiendo lo que decía Joseph Schumpeter, sería un proceso de destrucción creativa, un proceso donde, donde algo bueno para, para los consumidores, pues es, es destructivo para las industrias que ya operaban en ese mercado. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en ese escenario? Pues resulta que, American Airlines, en enero 17 del 85, sale con una campaña, una campaña de descuentos. Nosotros hoy estamos acostumbrados a las campañas de descuentos en las aerolíneas, pero en esa época era absolutamente revolucionario. Y se inventan algo que se llama Ultimate Super Saver Fairers, y es poder vender, lo que ellos querían hacer era vender un número de sillas como mínimo para, para no perder dinero en el, en el vuelo, pero, pero no vender todas las sillas con descuentos, sino algunas con descuentos, otras sin descuentos. Como les digo, nosotros estamos acostumbrados a eso hoy en día, pero en esa época era revolucionario ese concepto de, de que si yo compro con tiempo, me sale más barato, pero si compro última hora, me sale más caro. En esa época eran planas de estadía, o antes, por lo menos del 78. Pero, ¿cómo hacer eso en el ambiente de una red tremendamente compleja de vuelos? Entonces, ¿qué hace, qué hace American Airlines? Lo que hacen ellos es que se contratan un equipo de analistas, de matemáticos, lo que llamaríamos hoy en día científicos de datos, y al final lo que arman es un modelo de optimización lineal. Es uno de los tantos modelos matemáticos que uno puede utilizar en el área como de Machine Learning. ¿Y qué pasa al final? Es tan exitosa esta campaña, o sea, ellos logran de verdad tener un modelo tan bueno de precios, que uno de esos competidores que se llamaba People Express se quiebra, y su presidente en el 85, que se llama Donald Borg, comenta esas dos frases, ¿no? Primero, que habían sido una compañía rentable, incluso después de los cambios de Jimmy Carter, entre el 81 y el 85, pero que luego empiezan a perder 50 millones de dólares mensuales, y que habían sido una empresa rentable desde que los fundaron, hasta que American Airlines los ataca con estos Ultimate Super Savers. Es tan exitoso lo que hace American Airlines que ellos crean una empresa, que de hecho hoy existe, se llama Saver Holdings, la pueden buscar en internet. Es hoy en día, o por lo menos en el 2012, era la empresa 133 más grande de Estados Unidos. Y es una empresa que se crea para vender eso mismo que hicieron para América, ellos empezaron a vendérselo a otras empresas, incluyendo sus competidores. Y hoy en día es una empresa que genera 3 billones de dólares en ventas, que atiende a 400 aerolíneas, 90 mil hoteles, empresas tanquileres de vehículos. Así que un escenario de uso de datos absolutamente espectacular hace mucho tiempo. Fíjense, uno pensaría que toda esta revolución de los datos es reciente y resulta que ha pasado hace ya bastantes años. Creo que la diferencia entre lo que pasaba en los 80 y lo que pasa hoy, es que en los 80, para hacer ese tipo de análisis, se necesitaba mucho dinero, porque el hardware era muy costoso, y solamente empresas grandes, así como American, lo podían hacer. La diferencia es que hoy, utilizando la nube, empresas de todos los tamaños y a precios comparativamente mucho, mucho, muchísimo más pequeños, podemos acceder a esto. Bien, pasemos a otra industria. Estamos hablando de aerolíneas, ahora hablemos sobre vinos. La industria de los vinos y el uso de datos, qué podría pasar en la industria de los vinos. Y hay una historia muy, muy interesante, y es que en Burdeos, ¿no? En Burdeos en Francia, ustedes saben que es probablemente la región más célebre en producción de vinos, de donde se origina, pues, uno de los vinos más comunes, que es el, con una de las cepas más comunes, que es el carnazo. Viven de esa industria. Y resulta que las técnicas que ellos utilizan para cultivar y para producir esos vinos son muy parecidas y tienen muchísimos años, pero los resultados varían. Incluso en la misma región, es una región pequeña, pero incluso en la misma región, algunos viñedos les va mejor que otros en la misma cosecha. Y el vino se produce para guardarlo. O sea, usted podría producir el vino e inmediatamente venderlo, y eso es lo que hacen algunas empresas, algunos de esos chatos allá, esos viñedos. Pero otros dicen, no, venga, si el vino es muy bueno, es mejor negocio guardarlo y venderlo unos años después, porque el precio va a subir. Pero si es malo y usted lo guarda, pues, va a perder mucho dinero. Primero, porque va a tener un inventario ahí de, no sé, un millón de dólares guardado ahí durante 5, 6, 7, 10 años. Y, digamos, el dinero parqueado. Y segundo, porque al final de las subastas, cuando se va a vender, no va a ser tan, no va a recuperar su dinero. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hace la industria del vino para tomar la decisión de si debo guardar o debo vender el vino ya? Resulta que lo hacen con expertos. Esos sommeliers y expertos, pues, vitivinícolas y no sé qué, que son los que prueban, el vino, lo analizan y toman la decisión de si lo deben guardar o lo deben vender. Resulta que un economista de la Universidad de Princeton, que se llama Horley Ashenfelter, que, pues, no es ningún experto gurú de los vinos, dice, ¿sabe qué? Yo creo que yo puedo predecir la calidad del vino y ni siquiera tengo que probarlo. Eso es lo que él sale a decir al mercado. Y entonces, Robert Parker, que en ese momento era el experto en vinos más famoso del mundo, dice, oiga, ese Ashenfelter es un estafador. Eso no se puede hacer. ¿Cómo va usted a predecir la calidad del vino sin ni siquiera probarlo? Y él dice, eso sería como decir que una película es buena o es mala sin haberla visto, solo considerando los actores y el director para tomar la decisión. Pero Ashenfelter, de todas maneras, se da a la tarea de hacerlo. ¿Y qué hace? En este caso, el modelo matemático que utiliza es una regresión multivariada, que podemos decir, es uno de los modelos más simples que hay, donde la variable dependiente es el precio del vino en una subasta. Afortunadamente, él tiene los históricos, los históricos de los datos. Él lo que dice es, si el precio del vino en una subasta es alto, yo puedo decir que el vino es bueno. Si el precio del vino en una subasta es bajo, pues podemos decir que el vino es malo, que el público juzgó que es malo. Entonces, él dice, yo lo que quiero tratar de predecir es el precio del vino en las subastas futuras. ¿Y qué utiliza como variables independientes? Entonces, él lo que hace es utilizar la edad del vino y utiliza las variables sobre el clima, la temperatura promedio, la temperatura promedio, digamos, durante el periodo del cultivo, las lluvias durante la cosecha, las lluvias durante el invierno y un par de variables adicionales. Con tan buena suerte que Aschenfelter tiene el histórico de esos datos. O sea, Francia, pues ha guardado estas variables, porque si no las tuviéramos, el histórico de los últimos, si quieren, 20 años, de cómo fueron las temperaturas, las lluvias, etcétera, más los precios de los vinos en las subastas pasadas, pues él no hubiera podido hacer este modelo. Pero él lo hace. ¿Y qué pasa después? Resulta que Parker, que es el gurú de los vinos, juzga que el vino de 1986 es muy bueno y en algunos casos, excepcional. Eso dice Parker sobre el vino del 86. Pero Aschenfelter, con su modelo matemático en el mismo 86, no está de acuerdo y dice que ese vino es mediocre. Totalmente diferente a lo que dice el gurú de los vinos. Pero, pero, dice que el del 89, por el contrario, va a ser el vino del siglo y que el del 90 va a ser todavía mejor. ¿Y qué pasa en las subastas? Las subastas, por supuesto, son después, años después. Lo que dicen las subastas es que efectivamente el vino del 89 se vendió al doble del precio que el del 86, dándole la razón a nuestro matemático, a nuestro economista. Y efectivamente el de 1990 se vendió a precios aún mayores que el del 86. Así que, a mí esto no me gusta mucho porque en muchos de mis clientes, las decisiones matemáticas, bueno, no matemáticas, pero sí de este tipo de números, como por ejemplo, no sé, una empresa que produce ropa. Entonces decir, venga, ¿cuántas camisetas de este estilo vamos a vender? O una empresa que vende jugos. ¿Cuántas botellas o cuántos litros de este nuevo producto que vamos a lanzar vamos a vender? Y esas preguntas son tremendamente importantes. Porque si yo pienso que voy a vender mil botellas, pues necesito materiales, necesito una planta de fabricación para mil botellas. Pero si por el contrario, mi predicción es que voy a vender 10 mil, necesito 10 veces más. Y si no le atino al número, pues es gravísimo. Gravísimo, para arriba y para abajo. Si se vende más, si hay más demanda de la que yo predije, difícilmente la voy a poder satisfacer, porque ampliar la planta, conseguir las materias primas, eso no necesariamente es tan rápido de hacer. Y si fallo hacia abajo, también, porque yo dije que íbamos a vender 10 mil, y produje 10 mil, y resulta que solo vendí mil, y me quedé ahí con 9 mil en la bodega. Así que una oportunidad interesantísima, y ojo que este es un caso de los noventas, de cómo pueden utilizar los datos para tomar ese tipo de decisiones. Es un tema fascinante, si quieren conocer un poquito más sobre casos parecidos, de hecho, de donde yo tomé estos casos, hay una película divertidísima, y de hecho hay un libro, se llama Moneyball, que es una historia similar, pero en el mundo del béisbol, de cómo un equipo de béisbol, dirigido por un entrenador que se llamaba Billy Bean, deciden utilizar matemáticas para tomar la decisión de qué jugadores contratar y qué jugadores no contratar. Bien interesante, lo hacen con un matemático de Harvard que les ayuda a tomar esas decisiones utilizando modelos. Un libro que también les recomiendo, es un libro de un economista, se llama Freakonomics, de Stephen Levitt, y es chévere porque Levitt ahí cuenta cómo aplicar técnicas econométricas a problemas que normalmente los economistas no estudian, y lo que él encuentra ahí utilizando esos modelos matemáticos. Es tremendamente divertido el libro además. Y un curso que les recomiendo en edx.org, se llama The Analytics Edge, que es donde vienen el par de ejemplos que les mostré. Es un curso del MIT, donde, a ver, es un curso, les diría sencillo, no requiere uno ser un programador con experiencia, pero la verdad, en el curso uno programa, no es que le enseñen a programar, pero sí lo ponen a bajar el ambiente de un lenguaje que se llama R, uno descarga los datos y empieza a utilizar modelos guiados de la mano por los profesores. Tremendamente interesante para entender un poco cuáles son las ventajas que una compañía podría tener utilizando modelos matemáticos y viéndolo en la práctica como se puede hacer. Bien. Ahora sí vamos a entrar a hablar de qué es un unicornio en el contexto de los negocios. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado la frase de qué es un unicornio, la conversación sobre si uno debería estar pendiente de qué están haciendo los unicornios o no. Yo creo que sí. Pero básicamente, esta es la definición de Wikipedia. Entonces, un unicornio es una startup si quieren una empresa nueva que además de ser una empresa nueva tiene que estar valorada por más de mil millones de dólares. O sea, un billón de dólares en billones de Estados Unidos. ¿Vale? Un billón de dólares que es muchísimo dinero. Pero una característica clave es que estas empresas no pueden haber todavía salido al mercado. Es decir, no pueden haber todavía salido a la bolsa. A la bolsa de valores donde uno puede comprar y vender las acciones. Sino que sigue siendo una empresa privada. Entonces, hay un emprendedor que fundó la empresa. La empresa empieza a crecer. A medida que crece, este emprendedor va a tener algunos requerimientos de dinero para poder ampliar su producción. Para abrir nuevas oficinas, para expandirse a otros países. Y no tiene el dinero. Entonces, ¿qué hace? Va al mercado de conseguir dinero. Y resulta que ese dinero que le dan hace que la empresa valga mil millones de dólares hacia arriba. En Colombia, tenemos una. que seguramente se la están imaginando. ¿Cuál es? Es Rappi. Entonces, Rappi es una empresa privada. Todavía no está en la bolsa. Yo no puedo salir a comprar acciones de Rappi. Pero resulta que un fondo de inversión, varios fondos de inversión, pero simplificando la historia, un fondo de inversión les compró más o menos el 20% de la empresa. Y por ese 20% les dio 200 millones de dólares. Entonces, uno ahí inmediatamente se convierte en un unicornio. porque si el 20% vale 200 millones, pues el total vale por lo menos mil millones de dólares. Independiente que nadie les haya dado todavía esos mil millones de dólares. Y hay muchos nombres grandes ahí como Uber, como Xiaomi, Airbnb, Palantir, que es una empresa de inteligencia de negocios, Snapchat, que son los dueños de Snap, la aplicación de chat, Dropbox, Pinterest. Hay muchos nombres ahí, más de 225 unicornios en el mundo. Concentrados mayormente en Estados Unidos y China. Ahora, a mí por qué me parecen fascinantes los unicornios, porque si hay un fondo de inversión o alguna persona muy adinerada que considera que una empresa de estas vale mil millones de dólares, que es realmente muchísimo dinero, pocas empresas en Latinoamérica tienen una valoración de ese tamaño, pues debe haber alguna razón. ¿Por qué será que unos inversionistas están pensando que esas empresas valen ese dinero o más? Y por supuesto que tienen que haber razones muy poderosas que ellos seguramente no nos las van a compartir, pero vale la pena estar buscando qué nuevos unicornios hay para tratar de ver qué hacen esas empresas y qué cosas uno se podría copiar. Hay un par de unicornios que traje aquí a la mesa como para conversar. Hay uno que se llama Oscar. Oscar es una empresa basada en Nueva York, que es una empresa de salud. Ustedes saben que en Estados Unidos los temas de los seguros de salud son bastante costosos, entonces esta empresa decidió utilizar tecnología para competir en ese mercado y reducir los costos. Pero es interesante. Ellos hacen muchísimas cosas utilizando datos para armar su negocio. Por ejemplo, tienen cero oficinas y están basados en una aplicación. Ellos utilizan análisis de datos, por ejemplo, para generar una experiencia de conserje a los usuarios. Ellos tratan que cuando una persona llama a la línea o chatea, siempre la atienda la misma persona, como el mismo agente dentro de Oscar lo atienda para que se genere una relación de confianza. La otra es que ellos utilizan calificación de usuarios. Ellos capturan todo el tiempo datos. Usted pide una cita médica, va al médico, lo atiende y usted califica y todo el mundo está calificando. Ellos utilizan esa información para mejorar su red. Hay una oportunidad interesante. Pocas empresas de las que yo conozco están todo el tiempo calificando las interacciones de los usuarios o tratando de capturar información para analizarlo. Lo otro que hacen es eso que se llama gamification, que es tratar de meterle algo de las experiencias de juegos a la interacción con nosotros. En este caso, como es una empresa de salud, ellos lo que hacen es que si la persona mide sus pasos, cuántos pasos da al día, ellos le dan dinero. Si usted da 10,000 pasos, entonces le suman un dólar por cada día en el que usted camine 10,000 pasos. Se lo suman en una tarjetica de Amazon y usted luego puede entrar a Amazon.com y comprarse un regalo o lo que quiera con lo que se está ganando ahí. Hay otra que se llama Pelotón. Pelotón es lo que venden ellos esas bicicletas estáticas que ustedes ven ahí para hacer deporte. También está basada en Nueva York y está valorada en 1,25 billones de dólares. Bien interesante. ellos, claro, le venden a usted el hardware, o sea, la bicicleta es una bicicleta de hecho bastante cara y usted compra eso, pero no solamente le venden la bicicletica, sino que le venden contenido y le venden una suscripción. Usted todos los meses les está pagando, no tanto como le paga un gimnasio, pero les está pagando para poder tener, para poderse conectar a clases, clases personalizadas, clases grupales y ellos están analizando todo. Parte de la promesa de valor de ellos es que usted puede tener acceso a un análisis de datos casi que igual al que tiene un deportista de alto rendimiento. Ustedes se imaginarán un deportista de alto rendimiento, los médicos que tiene, la tecnología que tiene a su disposición para mejorar cada día un poquito más. Pues usted tiene aquí acceso a esas métricas avanzadas sobre su resistencia, sobre su mejora, sobre sus latidos, sobre eso, etcétera. Bueno, y aparte de eso, generar una red social en donde los usuarios pueden ponerse de acuerdo para conectarse a una clase juntos o para entrenar juntos, etcétera. Juntos digo, a kilómetros de distancia, pero al mismo tiempo sería mejor la palabra. Bien interesante como ellos utilizan los datos para generar una experiencia que digamos que sería difícil de lograr si la máquina no les ayudara a capturar tanta información. Cabatch es bien interesante, es una, en este caso, una empresa de créditos para pequeñas y medianas empresas basada en Atlanta, también valorada en un billón de dólares. Tampoco tiene oficinas, pero a mí lo que me gusta del uso de datos que hace Cabatch es que, piensen en la experiencia cuando ustedes quieren pedir un crédito, ustedes tienen que ir al banco y les toca adjuntar, o nos toca adjuntar un montón de datos, ¿no? Uno tiene que llenar el formulario, tiene que llevar una declaración de renta, si tiene co-deudores, cada co-deudor también tiene que llevar una declaración de renta, un montón de papeles de finca raíz, los temas de la empresa con los certificados laborales, un montón de cosas. Y eso toma muchísimo tiempo y luego, pues eso llega como a un comité y allá tendrán sus modelos para hacer una reunión para tomar la decisión. Pues Cabatch dijo, no, venga, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a utilizar analítica. Y lo que ellos hacen es que le dicen a usted, bueno, usted quiere un crédito, usted es una empresa y quiere un crédito, entonces le dicen, déme acceso a la cuenta de su empresa, la cuenta bancaria. O sea, ellos se conectan directo al banco para analizar las transacciones de la empresa. y también se conectan al sistema de contabilidad de la empresa, como al ERP, al SAP, o al Oracle, o al Dynamics, o lo que sea, para el CIGO en Colombia, que es muy común, bueno, se conectan a ese sistema. Pero saben que es lo interesante que no hay ninguna persona que analice los datos y tome la decisión de aprobar o negar el crédito. Y ellos dan créditos hasta 150 mil dólares, que en el contexto de Estados Unidos es pequeño. si quieren. Sería, no sé, el equivalente en un país como Colombia a la tercera parte de eso, un crédito de 100 millones, 150 millones en pesos colombianos. Pero qué interesante que lo que ellos hacen es que usted entra, descarga la aplicación, hace los clics necesarios para darles acceso a su cuenta bancaria y entra una inteligencia artificial, analiza las transacciones y dice, oiga, no, esta empresa no tiene suficiente flujo de caja para pagarnos o tiene flujo de caja suficiente para pagarnos un crédito de 20 mil dólares y eso es lo que le prestan y en menos de un par de horas usted tiene el dinero depositado en su cuenta. Una experiencia totalmente diferente a la que una pyme tiene para obtener fondos. El Funding Circle es una empresa que hace, está basada en Londres y lo que ellos hacen es préstamos para personas. Usted se quiere comprar una bicicleta, una moto y usted entra aquí y obtiene los fondos. Pero resulta que Funding Circle no tiene ni un dólar. Ellos, ellos plata, dinero de ellos no tienen ni un dólar. Ellos lo que hacen es que conectan a la persona que se quiere comprar la moto con otras personas que tienen la plata para la moto y no necesariamente el total. Si la moto vale 10 mil dólares ellos no consiguen una persona que tenga los 10 mil y los quiera prestar sino que se consiguen exagerando mil personas cada una que tiene 10 dólares. Exagerando. y le van a dar una tasa de retorno a la persona que puso los 10 dólares. Se va a ganar algún dinero por el riesgo que implica prestar. Y ellos luego por detrás utilizan analítica avanzada para calcular las tasas de riesgo de las diferentes personas que quieren el dinero y poder dar una tasa de retorno a los inversionistas. Es bien poderoso porque utilizan como un crowdsourcing en este sentido mucha gente es la que pone el dinero ellos no tienen ni un peso y es gente que bueno si quiere ganar no sé tienen mil dólares y no saben qué hacer con mil dólares porque si se van a un banco la tasa de retorno es muy bajita y dicen bueno yo quiero ganarme un poquito más entonces entran a Funding Circle y ponen sus mil dólares y luego los conectan con gente que necesita dinero. Por supuesto también esta empresa es un unicornio y se apoyan casi el 100% en ese manejo de datos y se imaginan la cantidad de datos tan absurda que tienen que manejar. El bien poderoso la verdad es que para mí estar poniéndole un ojo a los unicornios que salen todos los años es tremendamente interesante entender cómo es su modelo de negocio qué cosas uno podría heredar para el propio negocio de uno y adicionalmente póngale un ojo a la forma en que están utilizando los datos y se van a dar cuenta que definitivamente los unicornios se alimentan de datos que no hay una sola empresa de esas que podría sobrevivir si no tuviera un análisis de datos absolutamente exigente dentro de sus sistemas. Bien, pensando en siguientes pasos si tienen curiosidad sobre estos temas algo que les sugeriría es que se sienten un poco a explorar los nuevos tipos de análisis que estamos viendo en la calle. La mayoría de mis clientes por lo menos están haciendo hoy en día análisis lo que llamamos análisis descriptivo y es cuánto fueron mis ventas el mes pasado cuánto fueron las ventas por ciudad por producto por tienda por vendedor por gerente y hasta ahí llega su análisis y con eso tomas decisiones sobre sus costos y demás. Pero resulta que lo que estamos viendo hoy en día es que hay un montón de nuevas cosas que se pueden hacer y hacer pronósticos de ventas o de demanda detección de fraudes para los que están en el sector financiero pues fraude en transacciones financieras pero también nosotros hemos desde Microsoft montado modelos para detectar fraudes internos cuando hubo por ejemplo cuando un empleado está cometiendo un fraude contra la empresa y ese tipo de cosas también se pueden detectar el riesgo crediticio cómo hacer ofertas personalizadas o cómo recomendar un producto a un cliente un cliente que ya compró el producto a cuál sería el siguiente producto que naturalmente le podría servir a ese cliente y cómo hago para entender eso con base en datos históricos bueno tienen un montón de nuevos tipos de análisis así que lo que les recomiendo es pónganse a buscar un poquito sobre eso y seguramente van a encontrar cosas súper interesantes la otra que podrían hacer que también se la estoy recomendando mucho a mis clientes es entren a la escuela de inteligencia artificial de Microsoft la encuentran en ai-school.microsoft.com ahí lo que van a encontrar es efectivamente cursos en diferentes líneas nosotros dentro de lo que llamamos inteligencia artificial uno de los capítulos es aprendizaje de máquina que sería sobre lo que estamos hablando principalmente hoy de cómo esos modelos matemáticos me pueden ayudar en el día a día en el toma de decisiones pero no es solamente eso lo que tenemos ahí también tenemos temas de software cognitivo por ejemplo eso que está tan de moda de tener bots conversacionales en el chat análisis de imágenes y de video convertir voz en texto texto en voz cargar un documento escaneado y extraer información no solamente convertirlo en texto sino extraer información sobre un contrato por ejemplo para que me diga si el contrato está bien o mal escrito cosas de ese estilo entonces hay un montón de temas ahí en la escuela y uno puede inscribirse en diferentes tracks es gratuito pero damos certificados que además están tomando mucha relevancia en el mercado tener este tipo de certificados así que también les recomiendo si tienen curiosidad y quieren aprender un poco más sobre estos temas que entran a la idea de school así que bueno muchas gracias por su tiempo y no sé si hay preguntas Jonathan equipo ¿cómo están? por el momento no tenemos preguntas de igual forma les recuerdo a todos que pueden escribirnos por el chat si tienen alguna recomendación alguna pregunta para irlas resolviendo no sé Jonathan si esperamos un minuto mientras peleamos si tenemos preguntas claro que sí vale gracias a todos por asistir si tienen preguntas pues por acá por el chat de verdad podemos conversar un poquito ver qué más temas les interesan qué cosas están ustedes ya por ahí experimentando o que les gustaría experimentar si no también luego nos pueden nos pueden ubicar por LinkedIn y también por ahí podemos estar en contacto aquí me quedo un ratito abono a a a a a a Gracias. Gracias. Gracias, Jonathan. Que tengan un buen día a todos. Vale, hasta luego. Chao.